Por más de 100 años presente en cada hogar en la comuna con diversos productos de nuestra sección de abarrotes, usted encontrará una variedad de productos y descuentos convenientes con la atención de siempre. Recuerde, por compras superiores a 15 mil pesos en el sector urbano y por sobre 40 mil pesos en el sector rural, despacho domicilio sin costo. ¡Gracias!